Nos vamos al desierto de California. Vamos a compartir imágenes que forman parte de lo que sucedió este fin de semana con un grupo de migrantes que se encontraban allí, esperando en estas rocas, ustedes lo pueden observar perfectamente, que esperaban ser reunidos por agentes de la patrulla fronteriza en medio de conversaciones tanto de demócratas como republicanos sobre la urgente situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Nosotros más temprano compartíamos información respecto a la comunicación telefónica que mantuvo hoy el presidente norteamericano Joe Biden con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la situación migratoria que viven ambos países para poder encontrar algunos mecanismos y también profundizar medidas respecto a los migrantes que cruzan la frontera allí, desde México a los Estados Unidos. Repasemos un poco los planes en cuanto a la situación migratoria. El plan que plantea, por ejemplo, el exmandatario Donald Trump, quien prometió tomar medidas enérgicas y llega nuevamente a la Casa Blanca contra la inmigración ilegal y restringir dicha inmigración si es elegido para un segundo mandato. Dijo que restauraría Trump su programa Permanecer en México de 2019, que obligaba a los solicitantes de asilo no mexicanos que intentaban ingresar a Estados Unidos por la frontera sur a esperar en México la resolución de sus casos. Un programa que fue cancelado por el presidente Joe Biden, que, recordemos, busca también otro mandato allí en la Casa Blanca. Lo cierto es que la situación sigue siendo compleja allí respecto a los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos. En este caso, compartimos las imágenes de lo que sucedió este fin de semana en el desierto de California. ¡Vamos a explotar! ¡Vamos a explotar! ¡Vamos a explotar!